No, 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 porque este lado tiene un auspicio, porque es fuerte, agradecer. Daniela está sana, es una persona sana que puede... Y ellos, le tenemos que agradecer mucho a la gente del Sanatorio Santa Fe, que ha largado, exactamente, le han hecho los análisis, y han pasado, precisamente, gracias Sanatorio Santa Fe, y después de ellos sí lo presentamos. Incorporamos tecnología, bloc quirúrgico integrado con cinco quirófanos, dos salas de parto y equipamiento de última generación, acreditamos calidad y seguridad en el cuidado de su salud. ITAES 2013-2017, Sanatorio Santa Fe, del Grupo Santa Fe, más de 80 años brindando servicios de salud. Bueno, agradecemos que nos han dejado venir. Nos han dejado venir y lucen bien. Lucen bien, Mauro Re, FM Sol y Matías Arrieta, de Cadena 3, a quienes también le damos la bienvenida, muchas gracias por venir, chicos. Enfermero y chofer de ambulancia. Ahí está, vamos a compartir con el mate, que es algo esencial, me imagino, ¿no? Sí, qué bien, qué bien vino sentarse aquí, inmediatamente recibir uno, porque dejame que... Por favor, ya arrancamos, es una mesa amiga. Uno de los leitmotiv del grupo de los mobileros es el mate. Yo creo que es el punto concentrador. En algún momento de la mañana hay una ronda de mate, feo, frío, caliente, no importa. Hay un mate. Pero hay un mate. Que generalmente es increíble, pasa en los medios que, a ver, cuando preparan el mate, es muy raro a la vez que agarrás justo el que está bien, ¿viste? Porque siempre está frío, está lavado, ¿viste? Dame un mate. Y vos podés ir a un mate y dices, ah, pero no hay más agua, no hay más hierba. Tomás y va, pero no hay otra cosa, ¿no? Y en este caso no le han errado a la invitada, porque la cebadora oficial de la patria movilera, lo puede decir, Marlboro Re, es la señora. Sí, la portadora, la portadora del mate. Después los cebadores van cambiando. Entonces, porque hay veces que, claro, soy criticada. La guardia periodística suele ser larga. Uy, por favor, hay guardias que son muy... Épocas de paritarias. Épocas de paritarias son crueles, muchas horas, claro. Y es, bueno, el mate siempre nos acompaña. Ahora, yo recién recordaba, incluso por testimonios que hemos podido cruzar en algún otro momento, que quizás las guardias periodísticas o los hechos periodísticos que trascienden, digamos, lo periodístico y toman otros campos, han generado también encuentros muy... largos, si se quieren, entre ustedes, y que me parece recordar que los últimos dos, bueno, fue uno la triple fuga, y por otro lado, lo que había ocurrido con la explosión en Rosario. Me parece que fueron hechos periodísticos que trascendieron lo periodístico, no solamente eso, sino mucho más, y que han requerido tareas por una gran cantidad de horas. ¿Qué rescataron de esas experiencias? Yo no estuve en la de la triple fuga. O sea, yo tenía la fortuna de estar de licencia. Sí estuve en Rosario, en la explosión. Lo que se rescata de ahí es esta difícil división que uno tiene que poner como persona y como profesional a la hora de estar al aire y de relatar los hechos. Uno tiene que tratar de extrapolarse de la situación, del llanto, del dolor, del silencio, de los ruidos, ruidos del dolor, porque hay ruidos del dolor. Ahí me di cuenta que había ruidos del dolor, y decir, bueno, ahora yo tengo que salir a contar algo, pero tratando de ser lo más objetiva posible. Yo no sé si lo logré o no. Yo hice el trabajo que pude, entrevistando a las personas como estaban en el momento, angustiadas, llorando, muchas que no me contestaban, que solamente me miraban, me asentían con la cabeza. Y bueno, son momentos críticos en la sociedad, en este caso, porque la sociedad de Rosario se vio conmovida, yo creo que buena parte de la República, y uno, bueno, está ahí para tratar de informar lo mejor posible. Hay que atracar saliva. Claro, me imagino que sí. En mi caso, al revés de Gaby, yo no estuve en Rosario, pero sí estuve con la triple fuga, y lo que me parece importante rescatar en ese hecho es fundamentalmente la solidaridad que existió entre los periodistas que nos conocíamos, los periodistas locales. A contramano del mundo porteño. A contramano del mundo porteño, exactamente, bueno. Y además la responsabilidad con la que manejamos todos los colegas de aquí, sin generar esa falsa expectativa, como fue la captura de los tres, que finalmente se tuvo que dar marcha atrás cuando había uno solo de los prófugos detenidos. Creo que en ese sentido ha habido mucha solidaridad por parte de los colegas acá de Santa Fe, y mucha responsabilidad a la hora de brindar la información en lo que fueron esos días que, si no me equivoco, arrancó todo un jueves. Arrancó un jueves, exactamente. Y terminó el lunes con la detención de los últimos dos. A mí me tocó estar en los dos. Y en otros hechos más barritas yo creo que debe haber sido el movilero que más viajó. Sí, sí, seguramente. Me toca, me toca. Y en los dos casos me queda un sabor agridulce. El primero, el de Rosario, por lo que decía Gabriela. A ver, en los dos, sin pecar de soberbio, uno sabe, nosotros que estamos, cada uno en su laburo, pero digo nosotros en la faceta periodística, uno sabe cuando hizo un buen trabajo, digamos cuando, sí, la rompí, o tuve todos los testimonios que tenía que tener, o logré el testimonio. Conseguí todo lo que buscaba. Y a la vez tenés que conjugarlo con lo que decía Gabriela en el caso de Rosario, con el dolor de la gente que vos entrevistabas, digamos. Y en el caso de la triple fuga, con el hecho de lo que contaba Mauro, que a nivel local nosotros manejábamos una información, vos estabas dando a lo mejor, en el caso particular de nuestro medio, que es un medio de alcance nacional, vos desde el lugar de los hechos diciendo, hay un solo detenido, y el que está conduciendo el aire, en nuestro caso en Córdoba, dice, no, pero mirá que acá están diciendo que ya están los tres. Acá dicen que es uno. Y me desmintieron, no te digo que me desmintieron, pero tener que luchar contra tus propios compañeros, o los conductores de los programas, que desde un estudio sentado te dicen, no, están los tres porque te lo está diciendo. O porque, recordemos que en ese caso puntual metió la pata hasta el presidente, diciendo que estaban los tres. Sí, la misma Patricia Woolrich. Claro, puntiando en el momento. Pero, digamos, más allá de eso, en los dos casos me quedó la situación agridulce. En el de Rosario, de haber hecho un muy buen laburo, en el momento de un dolor de muchísima gente, y en el otro, de haber hecho un buen laburo, que podría haberse diferenciado del resto del concierto nacional, diciendo, bueno, acá, este medio está diciendo que hay un solo detenido, y no, lo sumamos a todo lo que decían que había tres. Ahora, digo, ¿cómo es el día a día, digo, de ustedes? Un poco, porque hay muchos a lo mejor que lo conocen, le conocen la voz porque lo escuchan día a día en sus distintos medios, pero hoy lo están viendo. ¿Cómo es el día a día? Porque, por ejemplo, para no irnos tan lejos, este año lo que ha sido el tema de la inundación, después el tema de los baches, que era un tema prácticamente, que era vos, Populi, ya vos salías, y sobre todo la recepción de la gente para con ustedes, porque ustedes son, digamos, hay mucha gente que lo espera con ansia, porque son las personas que pueden expresar, porque por ahí hay muchos políticos, por ahí no van, porque la verdad que dice acá nadie nos escucha, y ustedes por ahí son hasta los psicólogos de toda esa gente que tienen que ir a lugares por ahí donde muchos no van. Sí, es notable cuando uno se baja del móvil y dice, mirá, yo soy periodista, y se llena enseguida de una nube de gente que dice, mirá, 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 que yo te quiero decir tal cosa, porque acá está faltando esta, la otra, porque se siente la necesidad de expresarse. De expresarse, claro. Porque hay necesidades que no están cubiertas, o que son, bueno, hay falencias de todo tipo, y a todo nivel, no solamente a nivel municipal, de toda índole, ni hablar con la inseguridad. Entonces la gente cuando ve un micrófono, un teléfono, lo que sea, enseguida quiere expresarse. Y sí, uno muchas veces tiene que escuchar de todo. Claro. De todo. Y ver. Y ver de todo. Y la satisfacción después cuando, con algo tan simple como un reclamo, ya sea, o de un bache, un reclamo por una pérdida de agua, o una cloaca rota, se termina solucionando gracias a la difusión que se dio desde distintos medios. Y la gente agradeciéndote, mandando mensajes a la radio, a los programas de televisión, agradeciéndote justamente que haya sido, que haya colaborado y ayudado para que eso se solucione. Es una satisfacción, por más mínimo que parezca, muy importante para uno que estuvo ahí. Y porque además, lamentablemente, sobre todo en los barrios más alejados del centro, vos vas por un tema, pero seguro, si te quedás... Vas a encontrar con otro tema. Media hora más de lo que te correspondía, digamos, en lo que tu agenda te permite, estar en cada lugar. Pero si te quedás media hora más, encontrás que a lo mejor fuiste por un hecho de inseguridad y te topas con que no cortan los yuyos hace dos meses, con que el foco de la esquina no está hace tres. A veces lo padecen ustedes, digo, porque, a ver, van a cubrir tal... Bueno, Daniela, vos tuviste el tema de Colón, ¿no? Sí. ¿Sabés? Por ejemplo, que van a cubrir un... A ver, otro motivo y han... tenido que padecer problemas de inseguridad, ¿no? Por ahí se puede encontrar en medio de una balacera, no sé, digo, a ver si... No, digo, pasa lo que le pasa, obviamente, a la persona... Para recordar lo que vos decís, Charly, Gabriela Hassan fue bastante damnificada en aquella manifestación de hinchas de Colón que terminó... Con la vida de Lerche. Claro, con la vida de Lerche y que de manifestación se pasó a toda una situación sumamente difícil de pasar, bueno... Sí, una turba, una turba que llegó en aquel momento que los jugadores no salían a la cancha y había mucha gente en el Hotel de Campo. El Hotel de Campo, sí, sí. En el Hotel de Campo a la vera de la autopista y, bueno, yo estaba cubriendo en principio eso, que era la familia. El hecho periodístico, exacto. Claro, que digo, porque había gente, me dicen, anda, fíjate que hay gente que allá... Bueno, y efectivamente había familias, nietos con sus abuelitos agrado a la mano y estaban esperando... Todos hinchas de Colón manifestándose. Era la familia de Colón. Después no, después todo se fue tergiversando y quien salió dañado ha sido el móvil de la radio porque, bueno, le prendieron fuego, porque rompieron vidrios y, bueno, lo destrozaron bastante. Y en ese momento, sí, verdaderamente... la pasé muy mal porque, bueno, hubo que salir corriendo entre medio de tiros a no sé dónde, si era el aire de balas de goma o de qué, pero yo salí corriendo. No sabés para dónde... Claro. Porque a veces también le pasa eso que, a ver, como mucha gente acude para tratar de evacuar su duda o de manifestarle sus preocupaciones, sus falencias, por ahí, me imagino, deben recibir también represalias de alguien porque ustedes van a cubrir un hecho de inseguridad, sobre todo, calculo, digo, Mauro. Sí, 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 nos ha pasado... Creo que estuvimos los tres en esa conferencia que nos habían convocado en un sector bastante complicado. Muy cómodo. De la ciudad donde había sucedido un hecho de inseguridad. Fuimos y la verdad que cuando llegamos nos encontramos con que había un despliegue policial impresionante. todos con chalecos antibalas. Todos. Desde el primero hasta el último, hasta los encargados de prensa de la policía. Salud. Salud a nosotros. Y nosotros ahí, que nos costó llegar de por sí... ¿A dónde era esto? Esto fue en Barrio San Renzo. Sí, ahí en el límite con Arenales. Con Arenales. Y creo que había ido un teloteo entre bandas y mientras íbamos llegando al lugar, ya creo que al Leo Bota, del T9, le cobraron peaje. Sí. O sea, peaje, entre comillas, para poder pasar. Sí, sí, sí. Y cuando nos empezamos a bajar todos de los móviles, como contaba Mauro, veíamos que los que habitualmente tienen relaciones, digamos, más cercanas con nosotros, que son los que hacen prensa para la policía y que están en la misma que nosotros, pero, digamos, de una manera institucional, estaban todos con chalecos antibalas y ahí nos empezamos a mirar. Dijimos, damos una nota y... Ahí se está, ¿no? Acá no duramos ni dos minutos, digamos. Claro, absolutamente indefensos en una situación complicada porque el operativo no había terminado. Nos habían dicho que sí. Y encima, la dirección que, en mi caso, me habían dado, no era la correcta. No nos costó llegar por eso. Ese par de cuadras era peligrosísimo. Así que la pasamos también, sí, en ese momento. Y eran las 8, 9 de la mañana, no es que estamos hablando que eran las 6 de la madrugada, que uno puede pensar que es de noche todavía, o las 8, 9 de la noche, no. Era 9 de la mañana, creo, algo así. Y lo que decía Charly, me parece que también se ve reflejado en que muchas veces, lamentablemente y afortunadamente, por esto de, como decía Mauro, a lo mejor la satisfacción que lográs cuando lo que te piden a vos o lo que te reclaman a vos termina en una respuesta positiva. Te tapan en los bachos, te cortan los yuyos, te arreglan el foco. Pero a veces te hacen, no digo que responsable, pero en el tono en el que te habla el que se te acerca, te habla como si vos fueras o el gobernador o el intendente o el concejal o el jefe de policía. Mati, a ver, en viceversa a usted, ¿le ha tocado, por ejemplo, ir a lugares y, no sé, quebrarse por una situación emocional o tan dramática o ver, no solamente... Que era muy difícil relatarlo. Claro, ver, mejor no el hecho en cuestión, sino los alrededores o ver sufrir. Uno dice, ¿no? Ver, va por ese lado o por algo positivo. Pero le ha tocado decir, quebrarse o llegar a tu casa y en el momento de tranquilidad, ¿viste? Como bajar la adrenalina, decir increíble lo que pasé. Sí, lo de Rosario en mi caso fue uno de los... Ese es el que más que te da el momento duro. Tuve la adrenalina muy alta durante dos, tres días y cuando pude aterrizar, bajar un poco a tierra y darme cuenta de dónde había estado y qué era lo que había pasado y cuando vi desde arriba lo que significaba que un edificio no esté más porque se había disuelto, porque recién había... Al menos en mi caso tomé conciencia de lo que pasaba cuando me dejaron subir a un edificio muy, muy alto y ahí entonces dimensioné lo que había ocurrido. Ese fue un primer impacto. Bueno, hablar con familiares y les cuento. Y después, sí, una vez que, aflojé. Cuando aflojé, es como que todas las fichas cayeron junto, todas las imágenes, todos los cenidos. Sí, bastante estresante. Pasa también a mí particularmente cuando por ejemplo nos toca ir al hospital a averiguar algo, tenemos que dar la información del fallecimiento de una persona víctima de un homicidio y por allí nuestra intención no es sacar a un familiar pero el propio familiar te ve y se acerca porque quiere expresar algo, quiere decir algo, quiere ser escuchado y la verdad que uno termina de escuchar el relato corta y ahí como dice Gabriela le empieza a caer la ficha y dice cómo pueden pasar estas cosas también. Hoy lo discutíamos justo por otros temas pero lo discutíamos con Gabriel y con otros colegas de que lamentablemente para este tipo de casos hacemos radio y en radio no siempre sirve tu palabra. Me refiero a esto por ejemplo un caso de homicidio el que yo recuerdo haberme quebrado el caso de homicidio de un comerciante en el norte de la ciudad La tele da la imagen por ahí puede mostrar lo que está sucediendo acompañar con algo y acá tenés que narrarlo y a veces tu descripción no alcanza para contar todo el bagaje de la historia que tiene esa persona que acaban de matar me acuerdo un comerciante en el norte de la ciudad que hacíamos nota con la hija lo voy a referenciar otra vez al compañero Leo Bota pero nos quebramos los dos nos largamos a chorar la hija nos contaba cómo lo habían matado al padre y que mañana o sea que al otro día era el cumpleaños del padre y la manera en la que lloraba esa chica primero que nosotros no sabíamos que al otro día era el cumpleaños del padre no lo hubiésemos dicho nunca y segundo la manera de recordar ella a su padre de contarlo de la manera en la que le expresaba seguramente yo por más que lo haga con todas las herramientas o recursos que pueda llegar a tener no lo iba a lograr nunca si no transmito la voz de ella por eso digo lamentablemente hacemos radio la radio se hace con los sonidos y con los silencios mis sonidos y mis silencios seguramente no hubiesen contado esa historia como lo contaban los sonidos y los silencios el llanto de esa chica que lamentablemente tuvimos que hacerlo a veces como dice Mauro también lo hemos discutido un montón de veces en ronda así de mate de guardia a veces sentís que no tenés que estar ahí o sea que estás haciendo el peor trabajo del mundo el de hincharle las guindas en el peor momento de su vida a alguien y no te queda otra que no lo harías vos si me pasara a mí probablemente yo reaccionaría los hechos digamos y nosotros tenemos que estar ahí lamentablemente molestando a esa gente como lo que más me quiero con esto cierro lo que fundamentalmente creo que además en mi caso me quiebra es relatar o escuchar relatos de violencia hacia niños hacia menores ahí si es cuando yo no querría directamente estar ahí presente pero bueno son gajes del oficio y hay que estar y yo creo que es ahí bueno no sé si porque soy mujer o por qué o madre pero es una cosa que es lo más difícil relatar o escuchar relatos hacia de violencia hacia los chicos de otra manera no es esto malo sino si la gente va a pensar que es nuestro raso es un bajón no, no, no después tiene otras cosas como abro re que va a cubrir algo y le dan por ejemplo a una paradería y te traen una rosca por ejemplo para lo que está y nunca cae exactamente tienen esa ventaja los mobileros exactamente te donan muestran una cerveza artesanal y se la ingiere Mauro Re en este caso son pero son no le crean no le crean nada de lo que dicen está picado tenemos una ventaja tenemos un mobileros que fabrica cerveza artesanal sí señor claro Nico Gómez Nico Gómez de Aire Santa Fe así que gran saludo para el Nico ¿cómo llegaron al periodismo? pero que cosa ¿cómo llegaron al periodismo? y si les gustaba o en principio cuando llegaron aspiraban a esto digo viste que te va llevando a lo mejor porque esto tenés que tener una vocación real para ser mobileros yo pasé por los tres yo me imaginé toda la vida escribiendo en un diario claro no lo hice nunca arranqué en televisión y ahora no me imagino sin hacer radio digamos para aquí hasta que termine mi trabajo pero arranqué en canal 5 de Rosario en un programa que todavía está que se llama Bótelos 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 para quien no lo sabe multipremiado acabo de ganar otro Martín Fierro programa humorístico para el Martín Fierro del interior exactamente Humor Político es un programa que va a la medianoche arranqué era una pasantía digamos el profe uno de los profes de periodismo televisivo era productor de allí y me llevó a a hacer la pasantía para poder aprobar la materia digamos todos teníamos que ubicarnos en algún medio y el profe me llevó y ahí arranqué como asistente de vestuario como eran todos sí exactamente no 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 se mezcló algo por el sonido el sonidita que ve me tocaba ir a conseguir como era humor político hay muchos sketch que tenían que ver por ejemplo teníamos un superhéroe que se llamaba Super Sábana y era la boleta sábana digamos que salvaba a la democracia de muchos problemas y a mí me tocaba conseguir el vestuario digamos los disfraz tenía que ir a la casa de producciones Franco Cángeles golpeando Gialosis para conseguir una peluca algo de eso y bueno estuve un tiempo así hasta que uno de los productores de la radio exactamente alguno de los productores de la radio entró al diario La Capital quedó vacante uno de los lugares de producción y ahí ingresé ya en otras tareas mucho más periodísticas muy bien Mauro y yo en la facultad también me especialicé por el lado de la redacción pensé que iba a terminar trabajando en algún diario o en algún medio gráfico finalmente arranqué en un portal digital de noticias que bueno era de un periodista que trabajaba en la radio donde estoy ahora en Sol y a poquito fui haciendo cada vez más trabajos de producción hasta que un día me mandaron a hacer un móvil y así cada vez más involucrado con la radio cada día más móviles hasta que finalmente bueno terminé de empleado de la radio dedicándome de lleno ya a lo que tiene que ver con ser cronista de exteriores mi caso fue bastante raro porque yo entré a trabajar a una mutual siendo estudiante de comunicación y bueno me agarró una década muy complicada para insertarme laboralmente donde yo estaba me ofrecieron una década menemista exacto yo ya no quería ni nombrar mira maleducado que sos y bueno me quedé trabajando allí porque efectivamente era un trabajo estable absolutamente respetable y digno y hasta que un día en esta mutual ponen una radio y mi jefe me dice te vas a animar a desempolvar el título y sí y acá estoy y aquí estoy así que me inserté en un medio conocido pero absolutamente nuevo para mí porque bueno después que terminé nunca más tuve contacto con los medios pero bueno ya estoy por ejemplo el dormilón al que le tienen que pasar la data porque llega tal y se duerme a la mañana temprano vamos a tramatar a la gente porque la gente quiere saber esto no llega a una paiva vamos a tramatar a la gente querés que corra sangre sangre ustedes saben bien lo que es sangre aquí hay que decir que adónde está yo pensé que era despistado yo pensé que era en tal lugar otra vez hay que llevarte mirá como te lo estoy leyendo te lo estoy leyendo te lo estoy leyendo bueno si hay despistado soy yo y eso que estoy todo me salto de día arriba del auto yo nunca sé donde queda nada siempre pido ¿dónde queda tal cosa? hay que contar a la gente que son yo yo soy despistado tienen una amistad tienen que se llaman la patria la patria entonces están conectados esto le contamos por ahí en intimidad a la gente que digamos no es porque a veces lo de la previa que estábamos todos peleados era mentira otra generación que no se hablaba acá al contrario había una radio la otra puesta y había un odio entonces ellos están conectados entonces por ahí calculo que cuando van todos que es van a la casa de gobierno llegan todos y se dan cuenta que falta tal falta tal y dónde está tal este seguro ya empezaron mauro re tomó otro mauro re otra vez el otro el otro yo lo voy a defender va tomado pero va no por eso es un periodista doblemente le fue vamos al móvil en vivo que teníamos grabado no mauro re cuando se fue de la fiesta no soy yo esta es la cara señores este roto que ustedes ven ahí es el audio angelical casi angelical te lo ven fíjense como se retiraba a la fiesta de los periodistas no es ser así así le dijo remisero donde tenía que ir una vergüenza remisero la verdad y así lo tuvieron que depositar el remisero ambiente ese es mauro re después de las 11 de la noche exactamente les queríamos agradecer a los chicos porque bueno Mati están por hacerse el tiempo de venir a ver tiene Mati por ejemplo por cadena 3 tiene que hacer todo las 24 de 0 a 0 por ejemplo David vos te encontraste esa vez con una cosa que no sos de hacer de deporte o ir a la cancha a fútbol a cubrir y solamente me convocan para cuestión necesaria claro para los clásicos si no conoces el paro te encontras con esto y a lo mejor vos vas a cubrir un evento de una manera y te encontras vos querés decir que los que vimos que había estacionado el móvil le dijimos ese móvil no va a durar mucho acá cuando veo viste que llega viste que llega que mal que estacionó si este vino muchachos pongámoslo al otro lado no por eso digo no voy a dar nombres nosotros lo conocemos en el ambiente que el otro día no está presente no lo voy a nombrar jugaban pero te acordás que jugaban Colón San Lorenzo en su última fecha Colón veníamos de atrás y cayó con una campera cubre Colón todos los días y cayó con una campera roja y azul para un Colón San Lorenzo con toda la susceptibilidad que existía exactamente y la campera es la misma marca que usa San Lorenzo es decir este pibe no da más de igual se le hicieron recordar no que tranquilo que se le hicieron mal a los cuatro pasos se le hicieron recordar y ese hombre tuvo mucho frío porque tuve que hacer el partido en remera pero bueno no vamos a decir el nombre exactamente chicos no vamos no estamos porque tienen que laburar descansar después de laburar temprano así que bueno la idea era un poco también conocer que la gente los conozca también visualmente y la verdad felicitarlo porque hacen un laburo genial que por ahí a lo mejor no se dan cuenta pero son van escuchando a ver lo que dicen los corten la calle a ver dónde hay esto dónde lo otro y sobre todo a todos los vecinos que lo esperan así que bueno un rato queremos hablar así que no nos pusieron numeritos aquí abajo no no solamente solamente para Mauro ahí está exactamente mi amigo mi amigo usted que comparte medio es cierto que digamos en un grupo del trabajo el grupo de whatsapp usted puede o cualquier periodista de la radio puede conseguir una nota con el presidente y nadie pone nada ahora Mauro Rey hace una nota con un vendedor de torta frita y dicen muy bien Maurito genio crack sos el mejor seguí así adelante como que hay un especial hay un especial favoritismo usted dice que es bastante alcahuete Mauro Rey como que hay mucho favoritismo por él incentivo se llama eso ahí está mire Mauro Rey como es no Mauro Rey estamos en democracia no le permitimos lamentablemente no hay más tiempo Mauro Rey la verdad Mauro Rey es el cahuete del mundo pobilero se cortó el tiempo basta Mauro Rey no hay más tiempo así que democráticamente Gabriel acá lo manejamos así ahora exactamente bueno queremos mostrar este gimnasio exactamente que es donde va Matias Rieta exactamente va muy tempranito voy tan temprano que está cerrado más Chau esta Ha, ha, ha.